Con gran saludo para todo el pueblo de Venezuela, 6.45 minutos, información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto telefónico con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el reporte habitual que da Venezuela en la Comisión Presidencial de la Prevención del COVID-19. Vicepresidenta, feliz tarde, la escuchamos. Buenas tardes, Barry. Bueno, primero que nada, siempre un saludo de recuperación para los trabajadores de Venezuela de Televisión, dando el ejemplo de compromiso, de disciplina, de amor a nuestra patria, de amor a Venezuela. Un abrazo hoy en este día tan especial para el pueblo bolivariano que estamos celebrando, conmemorando los 66 años del natalicio de nuestro comandante Hugo Chávez. Y sabemos que la herencia que demora este comandante hoy nos protege, parte de esa herencia es el sistema de salud pública, gracias al comandante Chávez, hoy consolidado su modelo por el presidente Nicolás Maduro, y que de alguna manera este sistema que heredamos de acceso universal, de salud gratuita, es lo que ha permitido soportar que Venezuela soporte los embates terribles de esta pandemia de COVID-19. Bueno, como todos los días, la comisión presidencial, haciendo seguimiento, registro de los casos, queremos informar que en las últimas 24 horas se han detectado 539 casos de transmisión comunitaria en Venezuela. Son 539 casos, donde 177 están distribuidos en el distrito capital, en sus 22 parroquias. Hoy hay casos registrados en las 22 de todas las parroquias de Caracas. La principal de ellas sigue siendo el Valle, hoy registra 47 casos, Altagracia 22, Catia 15 casos, sin embargo en Catia hemos visto incidencia de fallecidos en los últimos días. Es muy importante que las comunidades sepan que el virus está circulando, y si se sale de la casa, se corre el riesgo de contraer esta enfermedad, es altamente contagiante, pero es una enfermedad también que podría causar letalidad, causar la muerte de las personas. Bueno, el distrito capital 177 casos, La Guaira 85 casos, estamos viendo un crecimiento de casos en La Guaira, en el Estado Sucre 62 casos, en Miranda 55 casos, Táchira 45 casos, Bolívar 37 casos, Mérida 34 casos, Trujillo 13 casos, Falcón 8 casos, Aragua 5 casos, Carabobo 5 casos, Nueva Esparta, perdón, 5 casos, Apure 4 casos, y Monaga 4 casos. Bueno, son los 539 casos que registra hoy Venezuela, pero también debemos referirnos a los 44 casos de transmisión internacional importados. 40 de ellos son procedentes de Colombia, 29 ingresaron por Táchira, 6 por Apure y 5 por el Zulia. Luego tenemos dos casos procedentes de Ecuador, que también ingresaron por Táchira, y dos casos procedentes de Perú, que ingresaron también por el Estado Táchira. Al final son, a nivel nacional, 539 casos, más 44 casos internacionales. Bueno, son los casos que registra hoy Venezuela. Sin embargo, fíjate, quería dar un número. Ya Colombia pasó a los 4.000 casos en Venezuela. Colombia ya tiene en Venezuela 4.067 casos. Ya vamos a hablar de Colombia y el ascenso que ha tenido a nivel mundial. Pero ya llegó a los 4.067 casos. Sabemos, además, que por los distintos PASI han ingresado 63.205 personas. Bueno, quería también referirme al estado de los casos. Hay un número muy importante que debe manejar el país, y es que el 62% del total de los casos son casos recuperados. Eso quiere decir que actualmente 6.225 casos están activos. La mayoría de ellos hospitales públicos y un número muy pequeño en las clínicas privadas. También, bueno, hoy Venezuela registra en total 151 fallecidos. Eso quiere decir que, lamentablemente, debemos informar el fallecimiento de 5 nuevas personas producto del COVID-19. Dos de esos fallecimientos se dieron en el distrito capital, dos en el estado Miranda y uno en el estado Sucre. En los casos del distrito capital, un hombre de 64 años de edad, aún joven, de los frailes de Katia. Fíjate, de los frailes de Katia. Ya Katia ha registrado varios fallecidos y se contagió justamente porque, bueno, vivía en una zona donde existen varios casos positivos. Salía entre dos y tres veces a la semana a hacer compras y a saludar a los vecinos. Es importante el respeto de la cuarentena para que podamos contar con las cadenas de contagios y, bueno, podamos evitar situaciones lamentables como la que está viviendo esta familia el día de hoy. El otro caso es también del distrito capital de la parroquia Candelaria, un hombre de 58 años de edad, comerciante. Y, bueno, siendo comerciante, distribuía mercancía en varias parroquias donde hay registro de casos. El tercer caso es un hombre del estado Miranda, en la 73 años de edad, comerciante también de Carrizal. Y, bueno, lamentablemente, este caso con una comorbilidad le causó la muerte a este compatriota venezolano. El cuarto caso que registra hoy en el estado Miranda es un caso realmente muy doloroso. Es una mujer de 34 años de edad del estado Miranda, de Guarena, del municipio Plaza. Lamentablemente, el producto del COVID, bueno, estaba embarazada, tuvo un parto adelantado por el COVID. Afortunadamente, el bebé nació vivo, se encuentra en buena evolución, pero la madre falleció con un paro respiratorio originado por esta terrible enfermedad. Y, finalmente, un hombre de 88 años de edad del estado Sucre, de Cumaná, un trabajador de seguridad y también habitaba en un sector donde se habían registrado varios casos del COVID-19. Bueno, a toda esta familia, en nombre del presidente, le damos un muy fuerte abrazo, nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos, por el terrible momento en que están pasando en este momento. Y, por eso, el presidente Nicolás Maduro ha sido tan enfático en permanentemente adoptar medidas oportunas para proteger al pueblo de Venezuela, para garantizar su salud, para garantizar su vida. Y, esta semana, Venezuela se encuentra en el sistema del 7 más 7, que estamos en los tres niveles. En algunos estados del país, específicamente en ciertos estados del país, se está viviendo la cuarentena radical porque hay un mapa activo de casos donde es imperativo cortar con las cadenas de contagio. Es muy importante que podamos romper con esas cadenas. Hay otro nivel donde la flexibilización es parcial y un nivel, el nivel 3, donde la flexibilización es más amplia en algunos estados del país. Bueno, estos son los casos. Debemos también informar que actualmente tenemos 26 pacientes en unidad de cuidados intensivos, 100 pacientes con condición moderada, 1,191 en condición leve y 4,908 son asintomáticos. La mayoría de nuestros casos son asintomáticos, pero igual requieren, bueno, un seguimiento en la evaluación, en la evolución. Igual requieren un esquema de tratamiento tal como se le garantiza de forma gratuita a todos nuestros pacientes. Bueno, queríamos también informar que ya pasamos el millón y medio de pruebas. Venezuela ya registra 1,511,433 pruebas, lo que representa por millón de habitantes 50,381 pruebas. Metodología de Venezuela, el desquistaje ampliado y personalizado, salir en todo el territorio nacional, salir también en las instituciones haciendo desquistaje, es lo que nos ha permitido tener esta contención a pesar del brote que vive hoy nuestro país. Bueno, el mundo es muy complicado. Hoy decía el director de la Organización Mundial de la Salud Barrio, este jueves se cumplen 6 meses desde el momento en que se decretó la emergencia de salud pública de interés internacional. Y fíjate este dato tan interesante, dice que es la sexta vez que se decreta esta emergencia, pero es que esta pandemia por el nuevo coronavirus de SARS-CoV-19 es en esta pandemia la más grave que ha afectado a la humanidad. Y dice que en las últimas semanas el número total de casos se ha duplicado. Ya el mundo se aproxima a los 17 millones de casos y casi 700 mil fallecidos. Y fíjate, Estados Unidos sigue del epicentro de la pandemia a nivel mundial. Brasil sigue siendo epicentro de la pandemia en Sudamérica. Perú está en el puesto número 7, Chile en el puesto número 8 y Colombia sigue su ascenso hacia arriba en número de casos. Ya Colombia se ubica en el puesto número 14. Bueno, esta es la amenaza. Sabíamos que ese plan perverso de Luque y hacer pasar personas contagiadas por las trochas sin ningún tipo de control sin ningún tipo de coordinación epidemiológica y sanitaria traería ese impulso que está viviendo hoy Venezuela de casos comunitarios. El brote que vive hoy nuestro país comenzó en el mes de mayo después que de forma masiva se dieron esos ingresos informales sin ningún tipo de control por nuestra frontera con Colombia que es ahorita uno de los primeros países en el mundo con número de casos y Brasil de igual manera. Bueno, también me quería referir al mundo aquí a Estados Unidos. Hay unas noticias aquí. El nuevo GERA, imagínate, este medio permanentemente agrega Venezuela. Florida, el estado de Florida marca otro récord con 186 muertes en un día y registra solamente ese estado 9.230 casos. Dice también, cita Reuters al asesor epidemiológico de la presidencia de los Estados Unidos, al doctor Fauci, brote de COVID-19 en estados duramente golpeados de Estados Unidos podría estar tocando pico. luego nos vamos a Brasil. Dice RT, Brasil es el país del mundo con más mujeres embarazadas fallecidas por COVID-19. Una cosa extremadamente triste y lamentable. Y otra noticia, el alcalde de Medellín pide médicos cubanos y desata una enorme tormenta política en Colombia. La intolerancia, la ignorancia, bueno, la intolerancia política ideológica que lleva a algunos gobernantes a la torpeza de someter a sus pueblos a sufrimiento. Hoy nuestro presidente participó en una importante reunión por el libertario del grupo de Sao Paulo. Y fíjate, aquí está, aquí está la denuncia que hacía nuestro presidente sobre la intolerancia de estos grupos satélites, de estos gobiernos satélites de los Estados Unidos. Prefieren negarle la salud a su pueblo antes de aceptar la ayuda humanitaria del pueblo hermano de Cuba. Nosotros sí le abrimos los brazos a los médicos cubanos. Les agradecemos desde lo más profundo de nuestra alma, porque sabemos que están regados por todo el territorio en las tareas, bueno, cumpliendo tareas de primera fila. Ahí están los médicos cubanos junto a los médicos venezolanos cumpliendo esta histórica labor salvar a venezolanos y venezolanas en nuestra paz. Nosotros sí le abrimos los brazos a la cooperación, a la hermandad, a la amistad. No, no suprimos de estas intolerancias que llevan por el camino de la ignorancia y al sufrimiento a los pueblos por parte de su gobernante. Bueno, Barry, antes de despedirme, quería también informar que en los próximos días el presidente Nicolás Maduro hará anuncios importantes sobre ensayos clínicos e investigaciones científicas que se están adelantando en nuestro país con muy buenos resultados para el tema del COVID-19. Así que, bueno, sigamos adelante, unidos, como nos ha llamado el presidente, a la unión. Juntos todo es posible y juntos vamos a superar esta terrible pandemia que como ha dicho la Organización Mundial de la Salud es de las peores que se ha conocido en la historia de la humanidad. Así que, bueno, con seguridad mañana estaremos dirigiéndonos al país y estaremos dando la información como siempre oportuna, veraz, gracias a Venezolana de Televisión y al sistema de medios públicos de nuestra parte. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Adelcy Rodríguez, de parte también de los trabajadores venezolanos de Televisión, le doblemos ese fuerte abrazo que nos da de pronta recuperación. Se incorporaron al sistema venezolano de atención al COVID-19 539 pacientes. un pósil y que nos da